¿Qué es la economía depredadora? Entonces está organizando la sociedad mundial, dándole prioridad al consumo, entre otras cosas, y no importa lo que quede, es desechable mientras se saque la ganancia. Que está volviendo a los métodos que dieron origen, por eso nosotros les recomendamos leer la acumulación originaria del capital, que es mediante la violencia y mediante la guerra que se conquistan nuevos territorios. Como que el capitalismo dejó pendiente una parte de la conquista del mundo en el neoliberalismo y que ahora tiene que completarlo. Que aparecieron nuevas mercancías y esas nuevas mercancías están en el territorio de los pueblos originarios. El agua, la tierra, el aire, todo está, que todavía no está amaleado, pues está en territorios de los pueblos originarios y van sobre ellos. Al mismo tiempo el capitalismo enfrenta una crisis que él mismo produjo con este afán de depredador. Uno es la crisis ambiental, que está pegando en todas partes del mundo, que es producto también del desarrollo del capitalismo. El otro es la migración, que está pauperizando y destruyendo territorios enteros y obligando a la gente a migrar, buscando vida. Y el otro que nosotros estamos encontrando coincidencias en varios analistas en todo el mundo, es el agotamiento de los recursos. Los picos finales de reservas en petróleo, por ejemplo, ya están por agotarse y son limitados y su reposición todavía millones de años. Entonces, ante esas crisis que el mismo capitalismo provocó, que provoca migración, provoca catástrofes naturales y que se acerca al bígute de los recursos fundamentales, en este caso el petróleo, el capitalismo está ensayando un repliegue hacia adentro, como una antiglobalización para poder defenderse y que está usando a la derecha política como garante de ese repliegue. Se están construyendo muros legales y muros materiales para tratar de defenderse de la migración que ellos mismos provocaron. Y se está tratando de volver a mapear el mundo y sus catástrofes para que éstas no afecten tanto a los centros donde se concentra el capital. Estos muros van a seguir proliferando según nosotros hasta que se vaya construyendo una especie de archipiélago donde queden los buenos, digamos, los que tienen la riqueza y afuera de esos archipiélagos quedamos todos los demás. Y quien está apodiciando a este repliegue es la derecha política en varias partes. Todos los que sobren o consumen o hay que aniquilarlos, hay que hacerlos a un lado. Son lo que decimos nosotros los desechables. Y usamos el ejemplo de los pueblos originarios porque durante mucho tiempo, en esta etapa de desarrollo del capitalismo, los pueblos originarios quedaban como los olvidados. Nosotros usábamos el ejemplo de los lufantes indígenas que eran los no natos porque nacían y morían sin que nadie les llevara la cuenta. Y esos no natos habitaban en estas zonas, por ejemplo, en estas montañas que antes no les interesaban. Las buenas tierras fueron ocupadas por las fincas, por los grandes propietarios y aventaron a los indígenas a las montañas. Y ahora resulta que esas montañas tienen una riqueza, unas mercancías que tiene también el capital y entonces ya no hay a dónde irse para los pueblos originarios. O luchan y defienden, incluso hasta la muerte, esos territorios, o no hay de otra. Porque si no, como quiera, lo quiere el gran capital. Lo vemos en todas partes del mundo. Luego bajamos al continente, vemos los ejemplos de Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, que no sólo desplazan a los gobiernos supuestamente progresistas, sino que también los persiguen policíacamente y ascienden, pues, gobiernos realmente entregados como buenos capatazes obedientes, o capatazes obedientes al capital, que son como tener en Brasil, Macri en Argentina y en Ecuador, el que era bueno porque lo puso Correa, y ahora resulta que es un hijo de la chingada, que es Lenino. Lenino, paradójicamente se llama Lenino. Centroamérica se empieza a convertir de un territorio olvidado en un problema para el gran capital porque es un gran proveedor de migrantes. Y eso le va a asignar a México, y en concreto al sureste, indicar el papel de muro. Cuando Donald Trump dice que quiere construir un muro y todos están pensando en el río Bravo, Donald Trump está pensando en el suciate. En realidad el muro está en México para detener a los que viven de Centroamérica. Y esto tal vez pueda ayudarles a entender por qué Donald Trump el 2 de julio saludó a Juanito Trump, que había ganado las elecciones en México. Nosotros seguimos bajando pues a ver cómo están resistiendo nuestras comunidades. Ahorita aquí con nosotros está parte de la dirección colectiva del EZLN, 90 comandantas y comandantes son más, pero son los que nos están acompañando esta vez para honrar la visita de ustedes. Entonces, nosotros seguimos caminando con dos pies en la repetida y la resistencia, el no y el sí. No al sistema y sí que tenemos que construir nuestro propio camino hacia la vida. Nosotros tenemos nuestra propia fuente de sabiduría, una genocía, cómo debemos hacer, que eso es nuestra propia tradición, pero pensamos que en los demás casos es otra, es diferente. No es lo que decimos, el zapatismo no se puede exportar ni siquiera a otras regiones de Chiapas, sino que tiene que seguir con su propia lógica. Aquí hay una especie de disculpa que tengo que ofrecerles yo porque en el semillero pasado nosotros habíamos previsto que iba a haber un fraude, que López Obrador iba a ganar, iba a haber un fraude. Entonces, estábamos pensando que cuáles eran las opciones del sistema. Según nuestro análisis, no les preocupaba un escándalo porque ya habían soportado el de la Casa Blanca, el de la Yorzinapa, el de Obrerket, o el de Brecho, como se diga esa madre, y la estafa maestra. Entonces, en caso que se hiciera un escándalo por un fraude, Peña Nieto, ni le va ni le viene. Las posibilidades de una resistencia sostenida y radical del supuesto candidato que iba a ser defraudado eran mínimas, entonces no iba a pasarla. Es la disculpa porque pensando en esto es que retrasamos la convocatoria en las redes, porque pensamos que iba a haber protestas, bloqueos y todo, y si los falaban, a lo mejor se quedaban acordados así en cualquier parte. Por eso les llegó tarde, les pido disculpas. Entonces, nosotros pensamos ahora, por lo que estamos viendo, que no nos equivocamos, que en efecto el sistema escogió de los cuatro candidatos al que es más del derecho, el señor López. Y la prueba de amor que dio el señor López, o que está dando el señor López para el gran capital, o sea, para el frujero, son los territorios de los pueblos originales. El día de ayer estuvo López Obrador en Tapachula, la semana pasada estuvo en una reunión secreta, no se sabe con quién, en la selva Lacandona, que era para sembrar el millón de hectáreas de árboles, ayer estuvo en Tapachula, y estuvo en la empresa que le va a vender los árboles para el millón de hectáreas. La empresa es de Alfonso Romo, o sea, el vicepresidente, según nuestro jefe del gabinete del gobierno de transición, donde el nuevo proyecto de nación. Hay una especie de nueva religión que se está gestando, como que ya no basta la religión del mercado, que aparece en todos los lugares donde los gobiernos de derecha empiezan a hacerse de poder, que es como una especie de nueva moral que se impone con el argumento cuantitativo, y que ataca el quehacer científico, el arte y la lucha social. Ya las luchas no es por una demanda, sino hay luchas buenas y hay luchas malas. Para ponernos en un lenguaje que entiendan, están las luchas buenas y están las luchas que sirven a la mafia del poder. El arte que sirva la mafia del poder, el quehacer científico que sirva la mafia del poder, todo lo que no se guíe por el nuevo pensamiento único que se está formando, es parte del enemigo. La fe o la nueva fe que se está gestando ahora necesita de un individuo excepcional, por un lado, y de una masa que lo siga. Esto ha pasado en otras partes de la historia mundial, ahora va a empezar a pasar acá. Por eso, en las críticas y señalamientos que hagan ustedes, o que hagamos nosotros, se dice, no se responde con argumentos, sino se dice, por ejemplo, que somos groseros, o que es que tenemos envidia. Pero miren, nosotros, a nosotros nos cae bien López Obrador porque está haciendo exactamente lo que dijimos en 2005, hace 13 años. Ahora ya que está entrando, está haciendo exactamente lo mismo y las advertencias que hicimos hace 13 años con la sexta declaración de la Selva Lacandona. Ahora lo pueden ver claramente que no estamos mintiendo. O sea, está siguiendo el guión del señor. Nos oponemos a que lo calumnie. No es de izquierda. Solo Patrón Nacio Taibo y Armando Barca que es de izquierda. Todos los demás saben que no es de izquierda, entonces, por favor, no estén calumniando al señor López. Usamos entonces el símil del huevo de la serpiente. Esa gente no lee ni sabe de cultura ni nada. Hay una película que se llama así, de Ivan Bergman. Y hay una parte donde un doctor que, por cierto, era el actor de Kung Fu, explica que lo que está pasando en la Alemania, que luego va a ser fascista, se puede ver como el huevo de una serpiente que se lo besa contra luz y se ve adentro lo que trae. Y en ese entonces se estaba viendo adentro lo que ahora está pasando. Ustedes saben que todo el esfuerzo de Morena y de López Obrador desde el primer de julio es por congraciarse con la clase dominante y con el gran capital. No hay ningún indicio, o sea, nadie se puede llegar, llamar engaño, ningún indicio que diga que es un gobierno progresista, ningún. Sus principales proyectos van a destruir los territorios de los pueblos originarios, el millón de hectáreas en Alacandona y el tren de Lismo o el corredor de Lismo que quieren hacer. Este nuevo pensamiento único va a suplir el argumento de la razón o el argumento cuantitativo. 30 millones no pueden equivocarse. ¿Qué fue el padre? Este, no lo puedo poner por la línea, ese. Y que se está usando a cada rato. ¿Por qué se oponen a 30 millones ustedes? ¿Por qué? A ver. Ya me hicieron la cifra, porque estoy chingando nada más. Bueno. Esta nueva forma, porque nosotros estamos insistiendo que falta el voto que vale, que es el voto de la realidad, es como se empieza a imponer en el imaginario colectivo la razón de la cantidad sobre la razón argumentada. Nosotros pensamos que ustedes como nosotros nos guardaría más de si en lugar de 30 millones son 30 mil millones de personas. Seguiríamos pensando y haciendo lo que estamos haciendo. pensamos que tenemos que darle fuerte, porque si no lo que va a pasar es que se va a imponer definitivamente la mayoría mortal. Los muertos y sobre todo las muertas van a ser la mayoría. Y es esa esa cantidad la que nos está mencionando. Las temporalidades del gobierno esconden la permanencia de un sistema de dominación. O sea, pueden cambiar los gobiernos pero si el sistema de dominación se mantiene o sea, la finca, el modelo de la finca, no importa que cambie el capataz. No sabemos ustedes si quieren un capataz bueno o un capataz malo. Nosotros no queremos ningún capataz. ¿De qué se sigue? Es que nosotros ya lo vimos. No necesitamos al capataz y no necesitamos al finquero ni al mayordomo ni al caporal. Ya vimos nosotros en nuestra experiencia en estos 25 años ya en diciembre próximo que sí podemos construir nuestro propio destino. les alerto contra la lucha contra la corrupción la lucha contra la corrupción y la lucha con la ley de seguridad quiere devolverle al Estado Nacional en este caso México o en cualquier parte del mundo es decir cuando se habla se necesita la seguridad es la seguridad del capital es la implantación y la perfección o el perfeccionamiento de un Estado policial voy a hacer bien las cosas porque voy a eliminar todo al final de cuentas lo que propuso el supuesto gobierno que va a entrar en diciembre y que dentro de tres días lo declara mi presidente electo es yo voy a ser un buen capataz voy a tener a la peonada tranquila y contenta y vas a poder sacar lo que quieres sacar es decir lo último que queda de mercancías en cualquier territorio y en lugar de López Obrador pongan tener Macri Sarscotti o Eugel o Junta o Truco o lo que sea ese es el proyecto que tienen sin embargo el capitalismo en esta etapa como que no sabe qué hacer quiero la globalización pero necesito replegarme a las naciones otra vez porque la globalización está provocando lo que me amenaza migración catástrofes naturales crisis energética sigue le sigue estorbando una cosa que es el Estado Nacional le va a asignar cada vez más la única función para la que nación es detenir con violencia o con otras formas los planes de desarrollo de los nuevos gobiernos en cualquier parte del mundo no son sino declaraciones de guerra particulares en los territorios donde estos planes de desarrollo se van a operar es el objetivo principal los pueblos originarios pero no es el único las ciudades van a extenderse en su círculo de bienestar o de estabilidad quiere decir que las zonas que ahora son marginales van a ser conquistadas también las colonias populares van a ser aventadas cada vez más hacia la periferia para que el centro vaya construyendo su isla perdón en ese archipiélago que hay y nosotros queremos refrendar lo consultamos con nuestros pueblos cualquier capataz va a ser enfrentado cualquiera no solo quien propone una buena administración y una correcta represión porque ese es el plan de seguridad también quien detrás de sueños vanguardistas pretende imponer su hegemonía y homogeneidad tal vez el resto lo olvide pero nosotros no olvidamos que somos zapatistas como en nuestra autonomía con esto que se está manejando de que si se va a reconocer o no se va a reconocer nosotros hicimos este razonamiento la autonomía oficial y la autonomía real la oficial es la que reconozca las leyes la lógica sería ese tienes una autonomía ahora la reconozco en una ley y entonces tu autonomía empieza a depender de la ley ya no empieza ya no sigue sosteniendo su sobre el que nos corren y luego cuando va a haber un cambio de gobierno entonces tienes que apoyarme y votar por mí promover el voto por mí porque si entra otro gobierno van a quitar la ley que te protege entonces nos convertimos en los peones de los partidos como ha pasado con movimientos sociales en todo el mundo ya no importa lo que se esté operando en la realidad lo que se esté defendiendo sino que lo que la ley reconozca y para nosotros esa estrella es no vale les advertimos que viene una luz un tsunami de análisis fríbulos chavacano de nuevas religiones laicas de profetas menores muy menores pero tienen la plataforma para hacer esto este este argumento que se usa en cierto sector de la lucha social que dice que se puede cambiar que no es posible cambiar el sistema lo que hay que hacer es administrar o limar sus filos para que no lastime mucho o sea que podemos convertirnos en buenos tapatazes incluso llegar a ser un buen capitalismo o que es posible cambiar desde dentro que recuerde la izquierda toda su trayectoria histórica de que está en el sindicalismo charro porque va a tirar al charro y llevan años y años y al sindicalismo oficial valió madre y como quiera todavía no hubo ese cambio va a haber un truene de la ciudadanización nosotros queremos advertirle sobre conceptos que usan en sus valoraciones o que pueden llegar a usar si entendemos que una cosa si es contar un cuento y todo eso y otra cosa es hacer un análisis el concepto ciudadano es una mierda compañeros ciudadano es el compa que está ahorita mojándose ahí y Carlos Slim los jóvenes los jóvenes son los hijos de Peña Nieto y los que están ahorita ahí esperando la vacuna se empieza el comparte todos los conceptos que eliminen la división o que no aludan a una división de clase entre explotadores y explotados son un engaño y permiten que convivan en unos y otros esta transversalidad como dicen ustedes entre el capital y el trabajo no sirve para nada no explica nada y lo lleva a una convivencia perversa entre explotado y explotado y que por un momento parece que son lo mismo aunque no sea así va a venir este intento este salto imposible hacia atrás al estado bienestar al estado benefactor de que el viejo PRI por eso alguien bromeaba que la cuarta transformación era PNR y luego PRM y luego PRI ahora va a ser PRIMOR esa es la cuarta la cuarta transformación a la que se refiere nosotros pensamos que no es posible o sea ni siquiera es la ustedes están muy jóvenes pero antes hace muchos años muchos, muchos años había una discusión entre la reforma y la revolución entonces unos que los radicales que querían la revolución y los tres que querían la la reforma esto se se discutía en las ágoras de entonces que eran los cafés eran las discusiones de cafés ahora pueden seguir con eso en las nuevas cafés que son las redes sociales y los comités centrales ahora son los influencers en las redes sociales nosotros pensamos que ni siquiera es necesario discutir eso según nuestro punto de vista probablemente estamos equivocados porque la reforma no es posible ya o sea lo que destruyó el capitalismo ya no es salvable ya no puede haber un capitalismo bueno tenemos que destruirlo totalmente y parafraseando lo que dijeron las compañeras zapatistas en el encuentro de mujeres no basta con que le enfrentamos fuego hay que cuidar que se acabe completamente que no quede nada en cambio la contrarrevolución social si es posible no solo es posible sino que va a acechar continuamente porque van a tratar de aniquilarlos toda lucha externa a este proceso de domesticación que va a seguir va a tratar de ser aniquilada sobre todo por violencia no solo en marginación no solo en calumnias sino que va a incluir los ataques paramilitares militares policiales para todo aquel que desafíe estas reglas nuevas que en realidad son las viejas no va a haber amnistía ni perdón ni absolución ni abrazo ni foto va a haber la muerte y la destrucción hay una cierta esquizofrenia en este sistema mundial que les estamos diciendo que el gobierno le estorba al gran capital pero al mismo tiempo lo necesita entonces está como negociando cuál es su lugar su lugar es un estado policial un sistema policial ya no solo la policía que hay o el ejército que hay sino también la nueva policía o sea los nuevos camisas pardas o camisas morenas si lo quieren poner ustedes que va a ser esta masa que va a estar atacando a los movimientos sociales luego viene un rollo muy complejo que luego se los escribimos frente a esto nosotros hablamos pues con nuestros compañeros con comandantes comandantas y así nos fuimos consultando y decimos y dijimos bueno si nosotros decimos esto que va a pasar pues vamos a quedar solos nos van a decir que somos marginales que estamos quedándonos fuera de la gran la cuarta transformación o de la nueva revolución o como quieran llamarle y vamos a tener que arremar contra corriente otra vez que no es nada nuevo para nosotros si nosotros nos quedamos solos entonces nos preguntábamos bueno tenemos miedo de esto de quedarnos solos tenemos miedo de mantenernos en nuestras convicciones de seguir luchando por ellas tenemos miedo de que quien estaba a favor se ponga en contra tenemos miedo de no rendirnos de no vendernos de no claudicar y finalmente cumplimos y bueno pues nos estamos preguntando que si tenemos miedo de ser zapatistas no tenemos miedo de ser zapatistas y lo vamos a seguir siendo nosotros pensamos que junto con ustedes con todo en contra porque no tenían los medios ni el consenso ni la moda ni la paga que por todo eso tuvieron incluso ustedes que poner paga alrededor de un colectivo de originarios y de una mujer pequeña chaparita esa sí morena de color de la tierra denunciamos un sistema depredador y defendimos la convicción de una lucha entonces nosotros hablamos con nuestros jefes y les preguntamos si tienen miedo nos dijeron que no y estamos buscando a otras personas que no tengan miedo entonces les pregunto ¿tienen miedo? ¡No! ¡Madre! Ahí lo vean pues no nos vamos a nuestro otro lado nosotros pensamos que debemos seguir del lado de los pueblos originarios tal vez algunas de las redes todavía piensan de que estamos apoyando a los pueblos originarios van a ver conforme avance el tiempo que va a ser al revés nos van a apoyar con sus experiencias y formas organizativas o sea vamos a aprender porque si alguien hay experto en tormentas son los pueblos originarios ya les han tirado de todo y aquí estamos pues pero pensamos también y decimos claros compañeros que no basta que tenemos que incorporar a nuestro horizonte nuestras realidades con sus dolores y sus rabias o sea que tenemos que ir caminando hacia la siguiente extensión la construcción de un consejo que incorpore las luchas de todos los oprimidos de los desechables de las desaparecidas y asesinadas de los presos políticos de las mujeres agredidas de la niñez constituida de los calendarios y biografías que trazan el mapa imposible para las leyes de probabilidad las encuestas y las votaciones el mapa contemporáneo de las rebeldías y las resistencias en todo el planeta si ustedes junto con nosotros vamos a desafiar la ley de probabilidad que dice que no hay ninguna probabilidad o muy pequeña de que lo logremos si vamos a desafiar las encuestas los millones en las votaciones y la numeralia que el poder ofrezca para rendirnos o para desmayarnos tenemos que hacer más grande el consejo hasta ahora es solo un pensamiento que expresamos en voz alta pero queremos construir un consejo que no absorba y anule todas las diferencias sino que las potencie con hermandad entre otras otras y otros que tengamos el mismo empeño por eso con el mismo razonamiento estos parámetros no debían tener como límite la geografía impuesta por banderas y fronteras debería ser internacional lo que estamos proponiendo es no solo que el concepto indígena deje de ser sobre indígena sino también que deje de ser nacional por lo tanto nosotras nosotros nosotros como zapatistas que somos proponemos que se lleve a consulta además de todas las propuestas que se han vendido en este encuentro lo siguiente primero refrendar nuestro apoyo al congreso nacional indígena y al consejo indígena del gobierno segundo crear y mantener canales de comunicación abiertos y transparentes entre quienes nos conocimos en el andar del consejo indígena del gobierno y su vocera tercero iniciar o continuar el análisis y valoración de la realidad en que nos movemos haciendo y compartiendo dichos análisis y valoraciones así como las propuestas de acción coordinadas cuarto proponemos el desdoblamiento de las redes de apoyo al SIC para sin dejar el apoyo a los originarios abrir ya el corazón a las rebeldías y resistencias que emergen y perseveran en donde cada quien se mueve en el campo y la ciudad sin importar las fronteras quinto iniciar o continuar la lucha que apunte a engrandecer las demandas y el carácter del consejo indígena del gobierno de modo que vaya más allá de los pueblos originarios e incorpore a trabajadores del campo y de la ciudad y a las desechables que tienen historia y lucha propias es decir identidad sexto iniciar o continuar en el análisis y discusión que apunte al nacimiento de una coordinación o federación de redes que evite el mando centralizado y vertical y que no escatime el apoyo solidario y la hermandad entre quienes la forman séptimo y último celebrar una reunión internacional de redes como quiera que se llame nosotros proponemos que ahora nos llamemos red de resistencia de Belgría y cada quien su nombre en diciembre de este año después de conocer y analizar y evaluar lo que decide y proponga en el Congreso Nacional Indígena y su Consejo Indígena de Gobierno y también para conocer los resultados de la consulta a la que se llama en esta reunión a la que estamos ahorita para esto ofrecemos si les parece espacio en alguno de los caracoles zapatistas nuestro llamado pues no es solo a los originarios es a todos a todas y a todos quienes se rebelen y resisten en todos los delincones del mundo gracias bravo ¡Gracias! 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 ¡Ligue libre! ¡La lucha siguen, siguen! Bueno, compañeros, compañeroas y compañeras, están invitados los que puedan quedarse porque mañana empiezan con parte. La propuesta es que aquí terminamos y el acuerdo general es que todas las propuestas que ustedes hicieron y junto con las nuestras se van a consulta. Nada más les pedimos que conforme se vayan reuniendo y si están de acuerdo en la reunión en diciembre, ya no es nacional, ya no es de redes de apoyo del SIC, sino como se llame cada quien. Y que si están de acuerdo que sea en un carácter zapatista. ¿Están de acuerdo, compañero? ¡Sí! Yo no estoy de acuerdo. Entonces así quedamos, compañeros. Gracias que vinieron. Si se quieren quedar, quédate cuando puedan venir. Otra vez serán bienvenidos. Si no, pues nos vemos en diciembre, tal vez en el Caracol de Uventic o en el Cibese. Gracias. Gracias, compañeros y compañeras, por mi nombre. Gracias. 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 Gracias.